Estamos en el Cruz Social, donde la Escuela Secundaria 8 realiza las prácticas acuáticas los días lunes y los días viernes. Viernes a la tarde. Bueno, ahora después Gabriela va a contar esto. La Escuela Secundaria no tiene un lugar para realizar las prácticas acuáticas y en un acuerdo con el municipio, los estudiantes vienen a realizar las prácticas acuáticas en estas instalaciones. Eso demanda un trabajo en equipo entre varias áreas, desde educación, con los inspectores y con educación municipal, que hace todas las gestiones para que los chicos tengan la oportunidad de realizar las prácticas acuáticas. La Escuela Secundaria 8 tiene orientación en educación física y, bueno, está dentro de la caja curricular esta materia y, bueno, hay que atender a las necesidades y realizar los acuerdos año tras año para que los alumnos tengan la oportunidad de aprender los contenidos de esta materia. Sí, estamos en el club, como dijo Nana, acompañando a los alumnos de quinto año de la Escuela Secundaria número 8, que tienen orientación en educación física y que desde el municipio se llegaron acuerdos con el club social a través de un convenio que lo venimos haciendo desde el año 2016, para que estos chicos puedan venir a realizar estas prácticas acuáticas a la institución. Los chicos son 25 en este turno mañana y 23 en el turno tarde. Son de quinto año, todos, y bueno, como lo expresaron las chicas, la materia es prácticas deportivas y acuáticas y para eso se requiere de infraestructura y se requiere también de algunos insumos que también los aporta educación, como son las antiparras y los gorros, que son necesarios para ingresar al natatorio. La experiencia que tienen los chicos es hermosa. Yo les comentaba recién que, bueno, a veces cuesta un poco el inicio, el romper algunos prejuicios o algunas cuestiones que el adolescente tiene, a veces para mostrar su cuerpo o para estar con otros en un ámbito que no es el habitual, pero una vez vencido eso, las prácticas les resultan muy lindas y cada uno que va ingresando al natatorio y se acerca a la clase es promotor entre sus compañeros, que realmente es una materia muy linda para ser cursada. Es mixta. El aula se traslada a la pileta del club. Es una práctica curricular. El aula se traslada a la pileta del club. Gracias.